Y nos quedamos en este departamento para visitar otra firma también en el rubro, DFW, especializada en polarizados y estética automotor. DFW fue un nombre que nació hace 19 años atrás, apenas llegamos de Buenos Aires. Es un negocio que en principio se dedicó a todo lo que era polarizado y antivandalismo. Luego fuimos integrando nuevas cosas como ahora en este momento sacabollo, lavado de tapizado, pulido, recuperación de óptica, boutique del automóvil, todo lo que es retoque y pintura de llantas. Pero el fuerte es el polarizado. La demora, bueno, nosotros tenemos un cálculo de 45 minutos a una hora por auto. Hacemos todos trabajos en material importado, lunetas en un solo paño, material bueno y el trabajo está terminado en 45 minutos. Ahora la RTO ha prohibido el negro presidencial, pero nosotros estamos usando una lámina nueva, un intermedio que queda oscuro. Vos tenés excelente visibilidad del lado de adentro hacia afuera, tanto de día como de noche. El polarizado también sirve para que el aire acondicionado lo tenga en mínimo, funciona mucho mejor. En Estados Unidos está recomendado por los médicos por el cáncer de piel, la piel de mariposa. También te ayuda a proteger el torpedo, los tapizados. En caso de choque no estallan los vidrios, te quedan agarrados al papel, cosa que no te lastimaría la cara ni partes del cuerpo. Con el tema del sacabollo arrancamos más o menos, arranqué con Brian, que era un chico que estaba conmigo. Luego se retiró y tenemos a Franco, que es nuevo en la empresa. Como es una provincia que sufre mucho de granizo, hacemos todo lo que es microbollos y bollos sin lastimar la pintura. El trabajo se realiza un granizado más o menos en una semana y no dañamos la pintura, que es lo principal. No se hace retoque de pintura una vez sacado el granizo. También nos dedicamos a todo lo que es pulido de autos. En general lo brindamos cuando le sacamos granizo para darle un brillo y que quede bien los sacabollos. No se note el trabajo que habíamos hecho. Se le hace todo un tratamiento, tiene abrillantado. También tenemos todo lo que es acrílico, que dura un poco más. Bien, el trabajo ese se realiza en un día. Usted me lo trae a la mañana, finalizando la tardecita, lo tenemos listo. También hacemos el pulido de ópticas. Generalmente el trabajo ese se hace cuando se pone amarilla la óptica. Eso se produce a consecuencia de que la laca con el sol la quema y se pone amarilla. Nosotros lo que le hacemos es un tratamiento para realzar el brillo y que la luz tenga mejor luz en el momento de manejar de noche. Nosotros estamos ubicados en la calle Bransen de Dorrego-Guaymallén, 184. La gente nos puede encontrar en las redes sociales como DFW Polarizados. Estamos abiertos de 9 a 19 y esperamos todo el público mendocino a que participen y sepan los trabajos que realizamos.